Ya estamos teniendo ya el 4 de diciembre, tenemos la reunión final con nuestras autoridades, pero ya está toda la grilla armada para el 2024, tanto en las carreras de bachillerato como carreras terciarias. Informarles a la población que nuestra institución a partir del año que viene entra en la reforma educativa dentro de lo que es los bachilleratos. Vamos a tener 4 orientaciones para esa área, que van a ser, con sus nombres nuevos obviamente, pero van a ser la carrera de informática, la carrera de química industrial, carrera de electromecánica y la innovación para bachillerato, la carrera de robótica y automatización. Una carrera muy demandada por nuestros estudiantes y por nuestros jóvenes, donde por suerte nosotros tenemos lo que es un laboratorio Sight Lab, donde ahí tenemos todo el equipamiento para dicha carrera. En lo que es a nivel terciario, mantenemos todas las carreras actuales, y obviamente que la que no vamos a tener y contar el año que viene va a ser la de rematador, porque queremos darle un descanso y no queremos saturar lo que es el medio ya para esa área. Sí vamos a tener dos carreras innovadoras en lo que es carrera terciaria, que va a ser la carrera de instalaciones eléctricas, una carrera que hace más de 11 años que no se da en Tacuarembó a nivel terciario, y la otra innovación que vamos a tener es una carrera de gestión de empresas turísticas, que también estábamos viendo que es un área donde vamos a empezar a trabajar en conjunto con la Intendencia, que ya hemos tenido algunas reuniones con la Dirección de Turismo, y bueno, la idea es trabajar en conjunto y poder lograr una generación de estudiantes y técnicos en esa área. Bien, César, ¿podés repasar en qué momento serían las inscripciones para las carreras? Las inscripciones aún no hay fecha oficial, pero normalmente comienzan a mediados de diciembre por el 15, van a ser todas vía web, lo único que tiene que hacer la población es agendarse en agenda.utu.edu.com y ahí ya se agendan para día y hora en caso de bachillerato. Carreras terciarias, lo que se hace, va a haber un link donde se agendan, suben la documentación en plataforma virtual y en febrero pasan por acá a traer todo lo que es la documentación personal y ya quedan inscritos. Bien, César, y las nuevas carreras, como ya recién hablaste de instalación eléctrica, la restante, ¿qué plazo tienen? ¿Qué nos podés comentar sobre eso? Son carreras nuevas para nuestra zona, para nuestra área. En el caso de instalaciones eléctricas, una carrera que venimos trabajando con empresas industriales de la región, no únicamente del departamento, y hay una necesidad. Tenemos un bachillerato de egreso de instalaciones eléctricas de la Escuela Técnica, que también eso va a acceder a nuevos estudiantes, pero aclararle también a toda la población que todas las carreras terciarias son abiertas a cualquier tipo de orientación, o sea que no tienen que venir con una orientación específica para anotarse una carrera, eso es importante y es muy demandada la instalación eléctrica, no se ha dado muchos años que no se da a Cantacuarenboa, a nivel terciario nunca se dio, y bueno, creo que es un área donde empezamos a inculcar y una de las ventajas que tenemos es que ya tenemos todo el equipamiento. Lo único que hay unos cuantos docentes que ya están en su llamado de aspiraciones, hemos trabajado con los que son los coordinadores de la carrera en Montevideo, y bueno, nuestra intención es tener una muy buena demanda y que los estudiantes obviamente tengan la mejor inserción laboral posible y lo antes posible, ya que las empresas no están demandando esta. Y en cuanto a la de turismo, bueno, creo que es un área que en Tacuarenbo no se ha estado trabajando mucho, hubo un bachillerato en el 2010 y después no hemos tenido más nada en esa área, y bueno, creo que es el momento por todo lo que se nos viene, turismo rural, ecológico y demás, y bueno, hay un buen proyecto ahí con la dirección de turismo y bueno, un poco es la idea de trabajar en conjunto. Luego, las otras carreras las que tenemos siempre, forestal, logística, mantenimiento electromecánico industrial, gestión humana, la carrera de biotecnología, también tenemos administración, marketing, y la carrera del ingeniero prevencionista, que esa es semipresencial, que también una carrera muy demandada, pero esa tiene cupo y es por sorteo, ¿verdad? César, para finalizar, este año, ¿cómo pinta a nivel de egresos? A nivel de egreso, por suerte, ya la semana que viene empiezan a desarrollarse a nivel de bachillerato todas las que son las defensas de los proyectos, egresan 10 estudiantes en la carrera de química y egresan 12 en la carrera de electromecánica, bachillerato. Luego, en diciembre, tenemos toda la defensa de proyectos de las carreras terciarias, ahí tenemos defensa de egresos de logística, forestal, marketing, administración, tenemos la primera generación de biotecnología, eso es muy importante, el tecnólogo de biotecnología va a tener 15 estudiantes que van a egresar en su defensa de proyectos, mantenimiento electromecánico también, o sea que tenemos prácticamente que todas las carreras tienen egreso este año, obviamente que va a depender cada uno de su situación personal y de su defensa que van a hacer en el mes de diciembre, o sea que bueno, para nosotros una gran alegría, verdad, porque es un poco la satisfacción del cierre de lo que es las generaciones cuando ellos regresan.